¿Compras por Internet? ¿Escogiste el color, el precio, la forma de envío y pagaste? ¡Un momento! El producto podría estar en Recall. Ingresa al Global Recalls Portal de la OCDE. También puedes verificar el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, C.A.R. de la Organización de Estados Americanos o al Portal de Protección al Consumidor de tu país. Donde podrás verificar si el producto tiene un Recall. Un clic puede cambiarlo todo.